Muy buenas a todos, bienvenidos a WorldSoccerChamps Vamos a continuar aquí nuestra emisión de tirofuturística Vamos a continuar con el Borussia Dortmund Donde, bueno, vamos a continuar aquí nuestra andadura, nuestra aventura, nuestro todo Vamos contra el Mainz de los 5, donde actualmente, pues bueno, llevamos pocos partidos de liga Llevamos 5 únicamente Pero aparte de los 5 partidos, que bueno, en general de 15 puntos tenemos 13, así que bien, vamos líderes Pues ganamos la Supercopa de Alemania, así que... Gute Con esta idea, pues vamos contra el Mainz, vamos a ver que tal se nos da Y a por todas, la verdad, o sea, sin más Tengo, si no me equivoco, el... sí, quitando lesionados, claro está, pero el mejor equipo que podemos tener, ¿verdad? Me hice modificaciones y nada, así que venga, para adelante Venga, a por el Mainz 0-5 ¿Seguro que lo del 0-5 en el Mainz tiene lore? Y como soy... bueno, iba a decir un inculto, pero... Me cago en la leche, no sé por qué Bueno, nada, nos toca intentar remontar, venga Estoy un poco escorado, tío, qué bueno Hostia, me he equivocado tirando Debería haberme acercado, ¿verdad? Debería haberme acercado, ¿verdad? Debería haberme acercado, tío Era una jugada clarísima, clarísima Debería haberme acercado, macho Vale 0-39, puede ser, puede ser que no, ¿eh? Pero puede ser, perfectamente La última cinemática y el primer tiempo Mira, aquí sí que me ha acercado Aquí sí que me acerqué y entro Pues 1-1 Bueno, no está siendo un gran primer tiempo para nosotros, la verdad Pero bueno, hemos conseguido empatar Y digamos que el partido empieza en el segundo tiempo desde el empate Así que bueno Vamos a defender ¿Será fuera? Bien ahí, buenísima Bien defendida Otra para ellos, jolín Hostia Vale, la ha liado, la ha liado, la ha liado, la ha liado Vale, últimos 20 minutejos 15 minutos No me jodas, tío Vamos Pues, ojo Puede ser la última cinemática y el primer tiempo No es broma O sea, puede perfectamente ser la última cinemática y el primer tiempo O sea, esta cinemática Puede ser la diferencia entre ganar o empatar Puede ser que no, ¿eh? Porque quedan 3 minutos o algo así ¡Vamos! ¡Vamos! Ah no, quedan 7 Y puede haber otra cinemática Pero puede ser perfectamente la última Como efectivamente ha sido la última Pues al final hemos ganado Partido complicado este No ha sido un partido nada sencillo Pero bueno, hemos ganado y menos mal Porque aún en eso seguimos líderes Dinamo de 3D Partido de Copa de Alemania Y justo antes del Eipzig El Eipzig, como veis Es el segundo clasificado empatado Con el Eipzig de Frankfurt Rotaciones Tal cual Así lo digo Rotaciones Literal Literal Y presión baja Tal cual Tal cual Tal cual Venga Dimo de Dresden A ver Hemos hecho cambios Tenemos peor equipo que el que podríamos tener Vamos con presión baja Para que los jugadores se cansen menos Pero En teoría deberíamos de ganar En teoría Lo que pasa es que bueno Bien No sería la primera vez que nos sorprende un equipo así Pero bueno Por ahora No nos sorprende 0-1 el marcador Correctísimo Tío No sé por qué me da la sensación De que el escudo del rival Es más pequeño que el mío No sé Me da esa sensación Que seguramente no Pero Buenísima Pero me da la sensación Muy bien Pues 0-2 el marcador Y últimos 5 minutos Ejos del primer tiempo Y correctísimo Vale Maravilloso Muy bien Correcto Muy bien Pues aquí puede ser 0-3 ¿Estoy solo? Sí Bueno Solo O sea Solo no estaba Tenía un compañero Me refiero No había ningún defensa Pues nada Hecho Ya está O sea Partido sencillo La verdad Partido sencillo No os voy a mentir Si pudiese jugar con Menos de 11 jugadores Lo haría Pero bueno A ver Un cambio Dos cambios Tres cambios Cuatro cambios Voy a hacer 5 por los lesionados O sea Por el tema de las lesiones Y tú Vale Más que nada Hago esto por el tema Para que no haya lesionados En los últimos minutos Por parte nuestra Vale Ya estaría pues Partido tranquilo La verdad Sin más Tres cinemáticas Las tres para adentro Correcto No sé si había alguna sorpresa A ver Hostia Pues el Pipinrede Sacaba a Balamburgo Eso ya sorpresilla Eso ya sorpresilla Eh Y diría que puede ser La única Eh Sí Y diría que de primera Es la única ¿No? Así llamativa al menos Pues vamos contra el EPSI Eh Partido difícil La verdad Este sí que es Complicado Aquí hay que estar centrados Aquí hay que estar muy metidos Vale Creo que sí me puso bien Mi segundo entrador Del equipo Aquí hay que estar muy metidos A ver Tenemos nosotros Un punto más de defensa Un punto más de medio campo Y tres puntos más de ataque Ah Vamos a ir por cierto De compresión normal Y venga Pues vamos a por ellos A un punto de diferencia A un punto de diferencia Técnicamente no sirve el empate Y claro Hasta nos sirve la victoria El empate Bueno El empate Bueno Podríamos con empate Perder el primer puesto Porque el tercero Está solamente a un punto De nosotros Entonces bueno Ahí me Vale Salvada Ok Lo ha parado Lo ha parado Lo ha parado Dio el palo Uy Esto no acaba tú La verdad es que no sé Si lo ha parado Dio el palo Pero bueno Vamos Bueno A ver Hacía una cinemática rara Diferente Curiosa Eh Hemos tenido un punto de fortuna También hay que hacerlo en la cinemática Porque hemos tenido ahí los Los rebotes Ay Me lo ha leído Que han ido a favor nuestro Pero bueno Ha entrado Que al final es lo más importante 1-0 Venga Cinemática para ellos Mierda Y mira que me tiré Me tiré al suelo Porque es la típica Que tiras al primer palo Y dije Me intento hacer grande Pero aún así la tiró Vamos Demasiado escorada Y no No llegué con el defensa 1-1 Y va a acabar Si el primer tiempo No Si marcamos Nos vamos al descanso Ganando Si no Nos vamos al descanso Empatando Vamos Vamos Buenísima Pues nos vamos ganando el descanso Y finaliza Sí señor Buenísima 2-1 el marcador Perfecto El entre Frankfurt Va ganando Por cierto El entre Frankfurt Es tercero A un punto de nosotros Pensaba que iba a tirar Tío Pensaba que iba a tirar Antes Me tiré porque pensaba Que iba a tirar Dije Va a tirar Te apó el tiro Y el cabronazo no tira A ver Vale Buena Joder Joder Con la punta Con la punta De la bota Ahí Síguelo 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 Y échala Perfecto No me jodas Mierda Se nos adelantan Dos Tres La primera vez Que el déficit se adelanta Nos hemos adelantado Tres defensa Me han leído Donde me iba a ir Qué cabrones Pues nada Me voy tercero Me voy tercero A dos puntos del primero Y del segundo El peor marcador Que El peor marcador posible Para nosotros Pues se ha dado La parte positiva Queda mucha liga No nos volvemos locos La verdad Estamos a dos puntos Del primero No nos volvemos locos A dos puntos del líder O sea Que tranquilidad O sea Queda mucho Queda mucho Estamos muy cerca Vale Bueno O sea Que tranquilidad No es para volverse loco No es un buen resultado Está claro O sea Para nada es un buen resultado Pero a ver Tampoco nos volvemos locos Vale Es que los pases por arriba Uff No me gustan nada Buenísima Vale Qué diferencia de partido Es que Lo puedo decir La anterior Los puñeteros Defensa tío Me adivinaban A dónde me iba a mover Que son unos cabronazos Como si me hubieran estudiado ¿Sabes? Joder Ha marcado sin chutar El cabronazo Ha marcado sin chutar Se ha metido en la portería Corriendo Sin chutar O sea En las estadísticas Uff Justo En las estadísticas Pondría que el verde Bremen Ha marcado Sin chutar Porque el cabrón Se ha metido corriendo Tío Tío ¿Puedo parar de fallar penaltis? Por favor Es increíble Tío Es putamente increíble Es que creo Es que A ver A lo mejor Me equivoco Y puede ser Pero Porque esto va a ser Una estadística Que voy a decir a ojo Pero Yo tengo la percepción De que en el World Soccer Champs Tengo Más penaltis fallados Que penaltis marcados Y no estoy de broma O sea No lo digo para hacer la gracia y tal De verdad Creo que tengo más penaltis fallados Que marcados Y lo digo Muy en serio Lo digo muy en serio Vale Perfecto Pues 5-1 Vamos a hacer cambios A ver ¿Tenemos amarillas? Sí Un par A ver 1 Luego hay un emeo con amarilla 2 Y luego ya cansancios 3 4 No Sí 4 Coño 4 5 Y presión baja Venga Vale Puede ser que ahora El verde breme Nos marque algún gol O tenga más cinemáticas Porque el equipo que tenemos ahora Es peor Y hemos metido presión baja O sea que se puede dar Vamos leyendo comentarios En el capítulo anterior Me insultó que preguntara Si existe correcaminos Cuando estés en México En segunda división Ve a correcaminos Y en primera A Nexaxa Estoy que ver Me he hecho este comentario De que he puesto aquí Dios Messi Ay perdón Para decir lo siguiente Cuando me vaya a los A algunos de los países Que me habéis dicho No lo digo ahora En este vídeo específicamente Si no En los vídeos anteriores Incluso recientes Que me habéis dicho Uruguay Me habéis dicho Colombia Me habéis dicho Pues como bien habéis dicho Ahora México Etcétera Ojo Menos mal Menos mal que me he tirado Menos mal He tapado el tiro Venga Primera cinemática para nosotros Joder Y no es nada clara A ver Vale Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Me ha tapado el defensa El tiro Macho Ay Este partido no lo puedo perder Aunque sea un empate Pero no lo puedo perder No se puede perder esto No se puede perder Venga Tío Otro de balón parado Me cago en la leche Joder Puta lapa Tío Lo tengo en modo lapa Lo tengo en modo lapa Ay que asco Modo lapa activado Vale Me la he quitado Me he quitado la lapa Me he quitado la lapa Se ha desprendido Buf Ha entrado Menos mal Qué importante es este gol Qué importante es este gol Importantísimo Importantísimo Ojo Puede que nos vayamos Al descanso ganando Lo ha parado Me cago en su puta Lo ha parado Lo ha parado Tío Lo ha parado Tío Esta sí Entró Vamos 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 Venga Y entró otra Sí señor Buf Qué bueno Tío Qué bueno Qué bueno Qué bueno Cómo va el Eipzig Solo falta saber Que el Eipzig va perdiendo Vale Buah Sobrados 1-4 No 4-1 Qué vamos 1-4 1-4 Y la más Fuera de casa Roja Doble amarilla Me cago en todo Tío Bueno Aprovechemos Y hacemos Y hagamos Cambios Aprovechemos Y hagamos Cambios A ver 2 cambios 3 cambios 4 cambios 5 cambios Y defensiva 5 cambios Más defensiva ¿Te imaginas que ahora me empatan? Buf Le he tapado el gol defensa Le he tapado el primer tiro con el defensa Y el rechazo de mi portero Chaval Venga Seguimos 9 minutos 3 goles de diferencia Aguantamos Por suerte tenemos un buen colchón Ay Que pensaba que la tapaba Pensaba que la tapaba Tío Pensaba que la tapaba Vale Ganamos 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 Perfecto Pensaba que la tapaba El Epstein ha empatado El Epstein ha empatado 1-1 Pues con esto volvemos al liderato Volvemos al liderato Recuperamos lo que al principio del vídeo era nuestro El liderato El primer puesto Brutalísimo Perfecto Sancionado un partido Este hombre Vale Pues lo vamos a quitar Efectivamente Espera Tú vuelves Quitamos un defensa Te pongo a ti Te pongo aquí a ti Vale Pues venga Vamos a jugar el último partido Y vamos leyendo comentarios Nadie Absolutamente nadie Epstein en la esquina derecha Una recomendación Si no ganas Todos los títulos En una temporada Juega con suplentes Las competencias Que ya ganaste Y con titulares Que no ganaste Y tendrás posibilidad De ganar las competencias Eres nuevo ¿verdad? A ver quién lo ha puesto Te lo agradezco Pero eres nuevo ¿verdad? Que no pasa nada Se ha notado Que no pasa nada Nadie sabe Te lo agradezco El consejo No entiendo Mucho Los MO son parte de la vida Los MO son parte De la vida Bueno Y que no lo es Buenísimo Y que no lo es ¿Qué vamos? 3-0 4-0 Bien Pues no es por nada Pero con este marcador Yo creo que vamos a hacer Cambios ya Es un 4 Sí Vamos a hacer cambios ya Versión baja Y venga 1-2-3 Aún tiene este tío amarillo A ver 4-5 Vale Y ya estaríamos Ea lo Juega con En la liga de Venezuela Voy a tirar esto de aquí Buah Qué pena Puedes crear tu club Pone Galistas Lo típico Lo típico Luego Poner Un nombre Para tu estadio Espera un segundo No debes poner el logo Pero tiene que ser Un PNG O una URL Pegando tu link O si no Busca en la galería Yo no sé si tengo La imagen Que querría poner En el ordenador La verdad Bueno ahí Perfecto Bien Portero Hégalo Insisto en que te vayas A ser esportivo Doxud Solo te pido Que juegues En un club Inferior de Argentina En algún momento Lo haremos En algún momento Lo haremos En algún momento Si tenemos que hacerlo Venga Sorteo de Champions Y vamos a leer El último comentario Sos uno de los mejores Youtubers De Soccer Manager De World Soccer Me gustaría que te animaras En algún partido fácil A hacer el gol imposible Con comba de lejos Ya hemos marcado Ya hemos marcado Algún gol lejano Con efecto En máxima dificultad Ya lo hemos hecho alguna vez Que máxima dificultad La que jugamos Grupo E Estamos por cierto Que no hemos dicho nada El grupo E Milan Marsella Y Rangers Es el grupo Que nos ha tocado Vale pues Primer partido Contra el Milan Y con esto también Vamos a ir Mala suerte Una cosa Porque tenemos al Milan Luego tenemos al Bayern de Múnich La verdad Pero bueno Pero ahí vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Cuideros Hasta la próxima